¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero regalarle la guitarra que siempre ha querido. El precio de la guitarra es de 900 pesos. Pero Carla tiene solo 130 pesos. Así que decide trabajar en la tienda de Elia durante 14 días. Carla ya completó el precio de la guitarra con lo que Elia le pagó. ¿Cuánto le pagó Elia diariamente a Carla por trabajar en su tienda? En forma natural surgen situaciones de todo tipo. ¿Cómo expresarlas en términos matemáticos? Veamos por ejemplo cómo se representa matemáticamente el problema del pago a Carla. Recordemos que quiere comprar una guitarra que cuesta 900 pesos y solo tiene 130 pesos. Lo que tenemos que saber es la cantidad que le pagó Elia por día. Si representamos con una X la cantidad en pesos que Carla recibió diariamente, ¿cómo se expresaría el dinero obtenido por trabajar los 14 días? Por otra parte, esa cantidad más el dinero ahorrado debe ser igual al valor de la guitarra. Si sustituimos las cantidades correspondientes al dinero ahorrado y al valor de la guitarra, obtenemos una expresión que llamamos ecuación de primer grado con una incógnita. ¿Qué representa cada uno de los dos términos del miembro de la derecha de la ecuación? La ecuación anterior se dice que es de primer grado porque el exponente de la única incógnita es igual a 1. Y ya sabemos que cuando tiene ese valor, no se escribe. Resolver ecuaciones significa encontrar el valor de la incógnita que la satisfaga. Intentemos por ensayo y error encontrar un valor que satisfaga a esta en particular. Supongamos que Carla recibió 50 pesos diarios por su trabajo. Al sustituir este valor en la ecuación, tenemos que 14 por 50 más 130 es igual a 830. Observa que 830 no es igual a 900. Por lo tanto, 50 no es el valor correcto. Pero estamos cerca. Prueba con otro valor para X. Ya sabemos cómo representar una situación problemática en términos de una ecuación y también cómo resolverla mediante el método de ensayo y error. Este procedimiento es muy poco práctico, ya que en realidad estamos tratando de adivinar el valor. Por ello, es necesario utilizar otro más eficiente y que pueda utilizarse en todos los casos en que se requiera resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. La ecuación que representa la situación de Carla es 14X más 130 es igual a 900. Para llegar a esta ecuación, utilizamos los datos del problema. El pago que recibió Carla por día lo representamos por X, que multiplicado por 14 días de trabajo nos da 14X. A esta expresión le sumamos los 130 pesos que tenía ahorrados, lo cual debe ser igual a los 900 pesos del costo del regalo. Por otra parte, Carla sabe que la guitarra cuesta 900 pesos y tiene 130 pesos ahorrados. ¿Qué se puede deducir de los datos anteriores? Analicemos de nuevo la situación. 1. Hemos llegado a la ecuación. 2. De los 900 pesos que cuesta la guitarra, Carla ya tiene 130 pesos. 3. De esta forma, llegamos a la expresión. Ahora Carla sabe que debe juntar 770 pesos en 14 días, pero desconoce cuánto debe ganar por día para obtener dicha cantidad. ¿Qué operación debe utilizar para calcular su pago diario? ¡Así es! ¡Una división! Debe dividir los 770 pesos entre los 14 días de trabajo. De esta manera, ya sabe que debe ganar 55 pesos por día. En otras palabras, Elia pagó a Carla 55 pesos por día. El procedimiento que hemos visto se denomina método de operaciones inversas. La operación inversa de la suma es la resta y viceversa. La operación inversa del producto es la división y viceversa. Nos encontramos con el profesor Rafael Durán Ponce, quien nos hablará acerca de las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Profesor, ¿qué métodos podemos utilizar para resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita? Un alumno de secundaria debería manejar tres métodos. El primer método, que él ya sabe desde la primaria, es el del ensayo y error, que más bien le llamaríamos ensayo y refinamiento. Consiste en asignar valores a las incógnitas y buscar si al sustituirlas hacen verdadera la igualdad. Por ejemplo, supongo que X vale 5. Me daría 3 por 5, 15 más 2, 17. Del lado izquierdo tendríamos 17. Mientras que del lado derecho tendríamos 5 más 8, igual a 3. Me doy cuenta que el lado izquierdo es mayor que el lado derecho. Por lo tanto, tengo que darle un valor menor. Vamos a considerar que fuera 2, 3 por 2 me daría 6, más 2, 8. Mientras que el lado derecho tendría 2 más 8, igual a 10. Ahora se ha volteado la situación. Tengo del lado derecho un valor mayor que del lado izquierdo. Lo cual me hace a mí entender de que la solución debe ser mayor que 2, pero menor que 5. Este método lo usan mucho los muchachos. Desafortunadamente, en situaciones complicadas, el método no es muy funcional. Sobre todo cuando se trata de encontrar soluciones decimales o fraccionarias. Un segundo método, que es de los más usados, es el método Euleriano. Este método consiste en mantener siempre la igualdad, haciendo en ambos lados las mismas operaciones. Por ejemplo, voy a tratar de encontrar cuántos aros pesa un cubo, en este caso, que equivale a esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, yo me doy cuenta que si quito dos aros de ambos lados de mi balanza, se va a mantener el equilíbrio. Ahora me queda una ecuación más sencilla, que sería 3X y del lado derecho X más 6. Me doy cuenta que puedo quitar un cubo sin que se altere el equilibrio. Lo hago y entonces cada vez se va facilitando más la solución de la ecuación. Ahora tenemos 2X igual a 6. Me doy cuenta de que si yo hago dos grupos del lado izquierdo y también puedo hacer dos grupos del lado derecho. De manera que yo pueda visualizar que un cubito va a pesar 3 aros. Entonces, hago la misma operación de ambos lados, dividiendo entre 2 y me queda finalmente X igual a 3. También tenemos el método biético. El método biético consiste en transponer los términos e ir resolviendo la ecuación. Por ejemplo, si tenemos la ecuación 3X más 2 igual a X más 8, el 2 que se encuentra sumando, podemos pasarlo al lado derecho restando y la X pasaríamos restando al primer miembro. De esa manera tendríamos 2X igual a 6. Para eliminar el 2, tendríamos que dividir el 6 que se encuentra del lado derecho entre 2. Finalmente nos quedaría X igual a 3. Muchas gracias, profesor. ¿Qué has hecho? La balanza ya no está en equilibrio. ¿Qué has hecho? Otra vez. ¿Por qué haces eso? Espera, te propongo un reto. ¿Cómo harías para poner la balanza en equilibrio sin colocar la X que quitaste? ¿Cómo harías para poner la balanza en equilibrio sin colocar la X que quitas las mismas cantidades en ambos lados? Ahora haremos lo siguiente. Representaremos las cantidades de la balanza en forma algebraica. Empecemos por el lado izquierdo. ¿Cuántas X tenemos? ¿Y cuántos 1? Contemos ahora del lado derecho de la balanza. Contemos ahora del lado derecho de la balanza. 5X más 2. Y del lado izquierdo tenemos 3X más 10. Como la balanza está en equilibrio, diremos que lo que está de un lado es igual a lo que está del otro lado. Ya obtuvimos nuestra ecuación. ¿Y cuál es el valor de X para esa ecuación? ¡Espera! Recuerda que la balanza siempre debe estar en equilibrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, ¿cuánto vale X? Correcto. La solución de la ecuación 5X más 2 igual a 3X más 10 es X igual a 4. Aprendimos a expresar un problema o situación en términos de una ecuación de primer grado con una incógnita. También vimos cómo resolver una ecuación por el método de las operaciones inversas y el método de la balanza. Asimismo, te diste cuenta que modelar un problema en términos matemáticos resulta muy útil para poder resolverlo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Gracias. 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 Gracias.